Hola, que no estamos jugando, que no estamos jugando Gracias a ti, Rampe, Rampe Marisa de Gacín, por ejemplo yo la besa Como le gusta, se traba a su media hermana Su media hermana, Juan de Loca en la cabeza Juana baila, fuma, besa, nego, priña, mario, guana Marisa de Gacín, por ejemplo yo la besa Como le gusta, se traba a su media hermana Su media hermana, Juan de Loca en la cabeza Juana baila, fuma, besa, nego, priña, mario, guana Su bandita, pregama, la soda por el rock Baila no es caramen, sin una mesa de empom Vena como un solita, marcita, se roba el show Mientras que el DJ le pone un tiquiquitón, tiquiquitón La tita, carralita, con eso la función Comenzó placería, cinturita en acción Llega que ritmo el DJ y te suba la presión Y te abajas la tensión, ya te doy que echaste un blog Aleja, me la baja, encima no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita Tengo el purete, su boca solicita Me tiene loco loco, pues la pongo loquita Si arriba la caricia, abajo se toca solita Confieso el vicio que tengo por su pardita Adicto de su peso, no sé su cinturita Ma ella soy su cura, ella es mi curita Nos vamos a fuego, nunca el cuerpo lo permita Te vuelvo al muro para un culo y se me excita Te vuelvo a duro porque duro pa' me grita Me zorro, me la gorro, por lo amerita Marisa Degas y por el cuello la besan Como le gusta su trampa a su media hermana Su media hermana, Juana es loca en la cabeza Juana baila, fuma, besa, dando premia marihuana Marisa Degas y por el cuello la besan Como le gusta su agua, su media hermana Su media hermana, Juana es loca en la cabeza Juana baila, fuma, besa, tengo cuenta marihuana Dale, que el humo le llegue a la cabeza Y que lo combine con cerveza Buena solita, buce a su presa Y le hace su seco de estresa Quiero besarle el cuello, bailar a tener amor Juana se prende en fuego cuando me le pego yo Quiero llevarla a mi casa y hacerle un trisón En mi cuarto, bien loco, en mi cama, frío Con un poco de whisky, una piki, una seta de creepy Y dale to' la noche pa' que se sienta bien happy Algunos años no, antes que todos ustedes Marisa Degas y por el cuello la besan Como le gusta su media hermana Su media hermana Juana es loca en la cabeza Juana baila, fuma, besa, tengo cuenta marihuana Dale, que el humo le llegue a la cabeza Lo estamos diciendo Y lo estamos jugando Estamos trabajando por encima de su...